Dani Alves ha declarado este lunes ante la jueza que lo investiga por presunta agresión sexual el pasado 30 de diciembre en una discoteca de Barcelona. Así, el jugador ha declarado que mantuvieron relaciones sexuales consentidas, afirmando que todo lo que pasó en el interior del baño fue un acto libre y voluntario, hicieron el amor y no dijo en ningún momento que parara. La declaración se ha realizado a petición propia del futbolista en el juzgado de instrucción número 15 de Barcelona después de que la jueza rechazara sacarlo de prisión provisional donde permanece desde el 20 de enero. En el recurso con el que intentó salir de prisión, la propia defensa de Alves admitió errática declaración del futbolista que durante la investigación ha dado distintas versiones de los hechos y empezó negando que se hubiera encontrado con la chica. Este lunes Alves en su cuarta versión ha admitido ante la jueza que mintió porque estaba obsesionado con que su mujer no descubriera que le había sido infiel y que el acercamiento con la joven en el reservado de la discoteca fue mutuo. La defensa de Alves, que ejerce el abogado Cristóbal Martel, ha solicitado esta nueva declaración una vez ya avanzada la investigación del caso y ahora puede volver a pedir que el futbolista salga en libertad provisional, aunque por el momento no ha presentado ningún recurso. Por su parte, la abogada de la acusación ha evitado hacer declaraciones a su salida del juicio. Gracias. 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 Gracias.